Vamos a Piura, Omaira Feijó tiene información sobre lo que han encontrado en un centro comercial, cables expuestos. Cuéntanos, Omaira. Buenos días, Nicolás. Así es, en medio del escándalo e indignación que ha provocado la muerte de dos jóvenes en un McDonald's en Lima, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y la Oficina de Defensa Civil, han descubierto que siete de los ocho establecimientos ubicados en el patio de comida del centro comercial Real Plaza, han visitado aquí en Piura, pues presentan problemas de cableado, de acuerdo con el ente, los locales de comida rápida, Benbook, Pizza Hut, KFC, Otoril, Rockies y China Walk, presentaban deficiencias en la estructura y conexiones de cableado y de luz. Según se han formado, estas deficiencias están relacionadas con los tableros eléctricos, con la falta de luces de emergencia, la falta de conexión a tierra de algunos electrodomésticos y otros puestos de cableados expuestos, ¿no? Cabe señalar también que esto ha despertado aún más la indignación de los cientos de piranos que llegan todos los fines de semana a este centro comercial para consumir los alimentos y que encima pues tienen que ser atendidos por los jóvenes que hacen part-time. Nicolás, esta es la información que tenemos desde Piura. Muchas gracias. Gracias.